Y va avanzando con todo, lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer y lo hizo Esta porque perdiste contra ella justamente Porque es obvio que yo, o sea, estoy mucho mejor Iba con mucha ventaja, entonces por eso me molesta un poco Pero no, o sea, está bien, es parte del juego Bueno, no sé si tiene una pica conmigo Pero cuando quiera nos quitamos la pica Para competir contra el queso no es que hay Para mí es como que, ay, voy a competir contra Cuando me tengo que competir contra un Larry Julián Y por ahí, porque el resto Deja de lastimar El dedo Sí, creo que es el dedo Grave error, bajó mal Dejó un zapato arriba y se vino sin zapato en el final de la competencia No. 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 Gracias por ver el video.